3 y 2 Conecta, batazo elevado que está profundo amigos Por el jardín de la izquierda a lo más profundo ¡La bola! ¡Oh mi Dios! Se fue de honrón amigos Para Marcelo Zuna Honrón de 3 carreras 3 por 0 está el juego ahora Ganan los gigantes ¡Súmale un! ¡Suscríbete al canal! El corredor de la segunda base también se fue hasta la segunda El bateador corredor Richard Ureña ¡Ay hit! Empujador de 2 carreras Para Richard Ureña 6 por 0 6 por 0 está el juego ahora ¡Fuerte el batazo! Por el lado izquierdo la bola se va de hit A Marcelo Zuna En Zona Faola ya corta Flores Miren para la goma el corredor de segunda Para tercero el de primera Y llegó hasta la segunda El bateador corredor Moisés Sierra Doble empujador de sierra De la séptima para los gigantes 7 por 0 está el juego ahora Picheo el batazo Al left field La pelota pica buena Haciendo el corte en el center field Junior Lake viene anotando Aquí anotó Richard Ureña La octava vuelta del conjunto de los gigantes ¡Qué trofeo! ¡Abanica! Y esponchado Puesto auto en primera Se acabó el juego amigos Los gigantes del Cibao Se coronan campeones De la pelota nuestra Por segunda vez en su historia Los gigantes Se coronan campeones Del béisbol profesional dominicano Y ahí están celebrando en grande En el estadio Tetelo Vargas Su coronación Y su merecido triunfo En esta serie final En la cual Ganaron los últimos Cuatro partidos En forma seguida Borrando así Un déficit de 0-1 En su contra Y Vencer a un equipo Que llegó a esta serie final Con ocho victorias En forma consecutiva Las últimas siete Del round robin El primer juego De esta serie final Un gran triunfo Sin duda alguna De un gran equipo De béisbol En nombre de las estrellas orientales La cadena verde La cadena de las estrellas Felicita a los gigantes Del Cibao Los nuevos campeones nacionales ¡Oh mi Dios! Los gigantes ganaron En la gran final De la pelota nuestra Y así termina La temporada número 68 En la historia De la liga dominicana de béisbol Dedicado a Karila Che Malcun Y Memorian Con una final Donde Dos equipos Sin dudas Sin dudas Los dos mejores equipos De todo el torneo Con un gran trabajo Para darlo todo En la final Y La victoria se queda En la región del Cibao Para los gigantes Su segundo título Las dos finales Que han ganado Han sido frente a las estrellas Después del título En el 2015 Y Hablar de ese trabajo Gerencial Estuvimos hablando Durante el partido De Jesús Mejía Y su cuerpo de trabajo Pero hay que hablar De el dirigente De los gigantes Luis Urrueta Que llegó a la final Con el Licey En su primera temporada En esta pelota Luego regresó Con el mismo equipo Del Licey Después de ser Gerente general Del equipo Llega a ser dirigente Pierde en frente A los toros Al año siguiente Vuelve a la final Llega a ser Gracias por ver el video.